Hola, soy Daris Argomedos, vengo de la comunidad indígena Punta Verde, pertenezco al Cabildo. Hoy en día me puse la camisa matosera y con orgullo puedo decir que soy de la familia matosera. Mi nombre es Irma Henao, vengo de la vereda Punta Verde, pertenezco a la HAC, Punta Verde. ¿Cómo me siento? Feliz, súper feliz por portar esta camiseta. Es un logro para mí, es un propósito que yo tenía, primeramente conmigo y con mi Dios, con la ayuda de mi Dios. Gracias, afortunada, mejor dicho, muchísimas gracias a la familia matosera.